RM es uno de los idols más exitosos, siendo el líder del grupo más grande del K-Pop, es por ello que él es pieza fundamental para BTS, aunque al principio él fue criticado por su apariencia, él logró triunfar y resplandecer como una de las estrellas más grandes de Corea del Sur, es por eso que estas son las cosas que no sabías de RM, es obvio que si eres muy fan de RM es posible que ya sepas todo esto. 1. RM es considerado un genio, incluso reveló que aprendió a hablar inglés solo viendo la popular serie Friends y para eso se necesita una buena capacidad mental, él tiene un IQ de 148, él destruye todo, además de ser un pervertido, su nombre real es Kim Nanjun y mide 1.81, J-Hope dice que RM realmente se preocupa por las ARMY e incluso se la pasa haciéndoles guiños, la chica ideal de RM debe ser alguien que tenga buena voz, sea alta, de piel pálida y que se vea bien con suéter blanco, jeans y zapatos rojos, le gusta usar todo el tiempo lentes y además es su accesorio favorito, además de que al principio como lo criticaban mucho por su apariencia, él empezó a usar lentes, su sueño de rapero comenzó en 2007 y 3 años después se unió a la compañía Beat Hit Entertainment en 2010 y hasta la fecha ha compuesto y producido más de 100 canciones. En el programa de variedades, Viru Scott confesó que en su época de estudiante no sabía qué hacer con su vida ya que no tenía ningún sueño o profesión a la cual seguir, pero al final decidió seguir el sueño de su padre y estudiar y aún no le gusta hacerlo. Estudió en Nueva Zelanda donde aprendió a hablar inglés, por lo regular en un grupo de K-pop el líder del grupo siempre es el mayor de edad, este no fue el caso de RM ya que fue escogido por ser el primer miembro agregado al grupo de tener vocación para hacerlo. Tiene hábitos como girar los hombros hacia atrás y calentar su garganta antes de cantar, anteriormente RM era un rapero underground e incluso trabajó en muchas canciones junto a Ciso de Vlogmin y era conocido como Rush Randa, sus modelos a seguir son Kane West y ASEAN Rocks. RM dice que es un pésimo bailarín ya que para unirse al grupo no era uno de los requisitos principales, después la compañía les mencionó que tiene que aprender y para eso fue muy difícil y agotador y estresante, pero gracias a J-Hope y sus maestros de baile lo apoyaron y motivaron y ahora piensa que bailar es genial, siempre que los demás de BTS le hacen una mala broma el dice ¿Acaso quieres morir? y al final todos terminan riendo, su signo zodiacal es Virgo y en chino es el perro. En una transmisión de V-Live, él dijo I love México, I love taco. A Nam-Joon le gustaría tener otro perrito aparte de Rap-Mon y a este según dice que lo llamaría Suga-Hyung, Nam se quiere casar a los 30 años, RM dice que su primera cita quiere que sea normal como un chico de universidad, ver una película juntos, andar en un sitio y quiere un amor como este, su lema es vamos a vivir de forma sexy, para RM la felicidad es hacer lo que quieres y vivir siendo tú mismo. Ha leído muchos libros para poder aumentar su vocabulario y escribir con mayor facilidad, según RM ser una artista consiste en mostrarle a las personas el mundo que ves, por eso cree que cualquiera puede ser una artista, quisiera ser Suga por un día para poder entender el mundo que hay en su cabeza. De los miembros es más cercano a Jin, J-Hope y Suga, le gusta una chica que realmente le guste la música de Wu-Tang ya que eso la haría más sexy, practicó skate por 4 años, en un fanzine una fan no quiso tomar la mano de Nam-Joon ya que tenía una enfermedad de la piel, pero a pesar de eso, él tomó su mano y dijo, está bien, a pesar de eso tienes manos lindas. Según Jimin, RM y Jin son los más pervertidos del grupo, él es la razón principal por la cual Jungkook aceptó formar parte de BTS, ya que según Jungkook solo aceptó porque RM le parecía muy cool y genial, ha confesado que a veces suele ir a cafés en busca de chicas lindas para poder inspirarse en sus canciones. Él se encargó de componer la canción Singularity tiempo después de su operación, las siglas RM significan Real Me, Verdadero Yo. En los premios AAA, al ganar como grupo masculino del año, agradeció a sus fans en varios idiomas incluyendo el español, piensa que el color que representa a BTS es el gris. Antes del debut usó Rap Monster en una de sus canciones pre-debut y la gente le dio eso como un apodo y decidió convertirlo en un nombre artístico. RM dice que era un niño gordo, es bastante difícil de creer, pero por sus palabras él estaba tan gordo que tenía una barbilla redonda y por eso desarrolló complejos. Tiene una hermana menor de la misma edad que Jungkook, pero cuando le preguntaron si se la presentaría, él respondió inmediatamente no, odia los mariscos y los cigarros, piensa en sus coreografías cuando no quiere quedarse dormido. RM lee constantemente noticias y supervise eventos, cuando tenía 5 años soñó con convertirse en un guardia de seguridad del complejo de apartamentos. Posiblemente esto explica su atuendo para Dope, Namjoon estudió ingeniería antes de debutar, RM puede dormir bajo la luz, no importa si es sol o solo una lámpara, Namjoon es el único miembro que prefiere los gatos a los perros. En el dormitorio, RM se encarga de barrer los pisos, comenzó a escribir letras de las canciones en un cuaderno de la escuela, cambia los colores que ama constantemente. Antes era el negro y amarillo. En el reciente V-Life, dijo que es de color púrpura y gris, ama la combinación de blanco y negro. Su número favorito es el 1. Namjoon escribe en su diario todos los días, por lo que puede mirar atrás día a día y planificar su vida de una nueva manera. Namjoon se encuentra con su madre y su perro Ramon con mucha frecuencia. La madre de Namjoon le compró todas las 10 temporadas de Friends y vio todas las temporadas al menos 30 veces para mejorar sus habilidades de inglés. Ahora entiendo también por qué es tan pervertido, ya que Friends tiene algunas escenas pervertidas y dicen que recomiendan esa serie para que los niños de Corea aprendan inglés. Sus artículos favoritos son ropa, computadora y libros. A él le gusta el clima despejado. BTS eligió a RM como la persona más romántica del grupo. A RM le gusta el atardecer más que el amanecer. En una encuesta escolar cuando se le preguntó cuál es su profesión ideal, escribió una persona que atienda los micrófonos. Suga dijo una vez que RM es como una Wikipedia. Él conoce todas las canciones de grupos de chicas y chicos que existen, incluso sus letras, incluso puede decir la fecha de nacimiento de cada miembro del grupo. Escogió a Junko como una persona con la que le gustaría hacer una unidad. RM dijo que el rap para él era su escape de estrés cuando estaba estudiando. Solía estudiar extremadamente duro. A decir verdad, escribo la letra No More Dream basado en ese día. Él estudió pero no tenía sueños en ese momento. Tenía un camino posiblemente porque era bueno estudiando. No tenía algo específicamente que quisiera hacer. El superpoder que él quisiera tener es la invisibilidad. La prueba definitiva que es el integrante más pervertido del grupo. A RM no le gusta usar pantalones ajustados. A él no le gusta cuando los hombres hacen ello. El primer CD que compró fue The Way You Are de TVXQ. Él dijo que si no fuera idol, le gustaría ser escritor o poeta. Las palabras de los fanáticos que le dan fuerza son eres sexy. A RM le preguntaron si escribiría un libro. Y él dijo algún día, me muero por leerlo. Él dijo que no se dieron cuenta de su éxito hasta que fueron invitados a la KCON en Estados Unidos y Europa. En una carta a una ARMY le dijo que por favor escribiera algo que pudiera emocionarle. Él respondió, quiero hacer de todo contigo. Una vez Jin le dijo que vestía como abuelita y Namjoon le dejó de hablar por unos días. Namjoon cambió su nombre artístico de Rap Monster a RM debido a que con Rap Monster pensaba que se limitaba solo al rap. Y dijo que su música había cambiado mucho últimamente. Además de para hacer su nombre artístico más corto. RM confesó en una entrevista que para él es un poco incómodo llevar el pelo negro. Él dijo, fue realmente extraño, me sentí como si fuera un estudiante otra vez en la escuela secundaria. Pero yo solía teñirme el pelo en la secundaria también. A menudo lo usaba borgoña o marrón. Hubo un tiempo que tuve un corte de cabello rasurado en color negro en la escuela secundaria. Y esto me recuerda mucho a esa época. Es tan incómodo que me sentía como si estuviera usando una peluca. RM es el que domina mejor el inglés. Y por ese motivo siempre da los discursos en los eventos internacionales. Como los eventos musicales a los cuales fueron invitados. Y su discurso en las Naciones Unidas. A RM le chifla o sea le encanta coleccionar muñequitos caros. Él colecciona muchos tipos de muñecos. Por ejemplo los Chaos. Que son unas costosas figurillas de uno de los más grandes diseñadores del mundo. Las piezas fueron hechas por Brian Donnelly. Y pueden costar hasta 5 mil dólares por pieza. Imagínate todo el dinero que tiene invertido RM en estas figurillas. Ya que su estudio está lleno de ellas. RM felicitó a Jungkook en su cumpleaños. Publicando fotos divertidas de él. Oye espera me equivoqué de foto. Pocos lo entenderán. Cuando a RM le preguntaban que usaba para no ser reconocido. Él dijo que no usaba mascarilla. Que él simplemente usa un sombrero. Porque su cabello es demasiado colorido. Y es demasiado brillante. A RM también le preguntaron. Lo agotador desde sus conciertos en Japón. Para 80 mil fanáticos. Y le preguntaron que después de eso. Que lo mantiene sano. RM respondió que dormir. Pues eso lo convierte en ser humano. Culturalmente los coreanos lo usan. Pero aún así es muy difícil. Intentamos acostumbrarnos. Pero nunca podremos acostumbrarnos a eso. J-Hope siempre trata de animarnos. Y estoy muy agradecido. En realidad me gusta llamarlo. Un nuevo líder para el grupo. RM siempre tiene miedo a cometer errores. Cuando a RM le dijeron. Que cuando aprendes un nuevo idioma. No puedes temer en cometer errores. RM dijo. Siempre tengo miedo de cometer errores. Creo que nací con eso. A RM le preguntaron. Que fuera de BTS. Que te hace feliz. Y él respondió. No mucha gente me lo pregunta. No tengo licencia de conducir. Así que monto en bicicleta. Junto al río Han. Eso es lo que realmente amo. Porque a nadie le importa. Un camino en ese momento. Me siento tan libre. También me gusta coleccionar figuras. Y ver películas de medianoche. Porque puedo verlas solo. Y en el mejor lugar. Bueno esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Denle like. Si llegamos a 500 likes. Publicaré otro video como este. Tal vez en el futuro. Y dime de que otro integrante. Te gustaría ver un video como este. Y en los comentarios. Escribe. ¿Cuáles curiosidades sabías? ¿Y qué otras no sabías? Y también comenta. Otras curiosidades de RM. En los comentarios. Para aprender más. Sobre este idol. No sabías. 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 No sabías.